Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar quisiera agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas del canal. Yader Antonio, Edgar Evans, Franco Olmedo, Erick Hernández, Tester, Luis Garcías, Jorge Iván. Gracias por el apoyo cracks, se los digo de corazón. Antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Crack como habrás visto, un personaje con un skin tryhard y épico ha regresado en el juego, que es el zombie. Y lo más interesante es que se puede conseguir ese personaje de forma gratis. Sí, así como lo escuchaste, solo debes ir en tienda. Y luego en cajas aquí te aparecerá el personaje zombie, el cual se puede conseguir de forma gratis. Para obtener este personaje gratis solo debes conseguir estos boletos. A continuación te mostraré cómo conseguirlas, así que presta mucha atención si es que no sabes cómo. Primero debes ir a eventos, y aquí en el pase de desafío se puede conseguir 5 boletos. Solo debes jugar ya sea multijugador o BR. Y en mi caso que aún no termino el pase, aún me quedan 2 boletos que desbloquear. Así que te recomiendo jugar más seguido para que puedas subir de nivel y obtener estos boletos. Después otra vez nos vamos a eventos, presionamos en intercambiar, y aquí podemos conseguir 5 boletos completamente gratis. Solo debes cambiarlo por las fichitas que te dan al jugar BR o multijugador. Si eres activo en el juego no tendrás problemas en conseguir estos boletos. Después nos vamos en Alcatraz, en el mini pase del torneo. Podremos conseguir otro boleto más. Si jugaste a Alcatraz en este fin de semana seguramente ya tienes este boleto. Después te vas a tienda, y luego presionas en bóveda. Si tienes capacidad de conseguir este pase de suministro semanal, te recomiendo que la compres. Porque obtienes 4 boletos y además obtienes 95 God Points. Muy bien, acá tenemos el personaje. Sinceramente se ve bastante bien. Es un skin muy tryhard. Se le miran las tripas. Bueno, creo que ya ni tripas tiene. En mi opinión personal este personaje si vale la pena conseguirla. En mi caso yo solo tenía 12 boletos, ya que todo lo que tenía me los gasté tratando de conseguir la Rose. Pero cuando abrí las cajas tratando de conseguir este zombie, no me di cuenta que no estaba grabando video. Pero igual no tuve suerte. Ahora mismo tengo la cuenta de un amigo, y tiene 28 boletos. Yo confío en que si podré sacar este personaje con eso. Vamos a abrir las cajas, a ver si aquí si tengo algo de suerte. Lo único interesante que contiene la caja es el personaje, la manuar, y el emote. Nada más esos 3. Pero la idea es sacar el personaje. Aunque no sea a mi cuenta, pero si quisiera sacar el personaje. Bueno, vamos a comenzar. Primero voy a abrir las 10 cajas. Y si no me sale nada, voy a abrir las siguientes cajas uno por uno. A ver si tengo suerte. Vamos, vamos, tiene que salir el personaje. Bien, cracks como han visto. Si se puede conseguir ese personaje gratis. Pero requiere de mucha suerte. He visto a muchos que si les salió el personaje. Y también hay algunos que no les fue bien. Bueno, al parecer esta cuenta lo tienen algo descuidado. Que ni siquiera los giros gratis han hecho en la ruleta de Samurai. Bueno, como tengo suerte ahora. Probablemente le termine consiguiendo una legendaria a mi amigo. Vamos a intentarlo. Voy a comenzar con 10 giros de una. Rayos, no salió nada. Ya solo quedan 3 giros. No creo que den algo. Pero vamos a terminar todo. Espero que no me regañe por haber girado esa ruleta sin su permiso. Crack, espero que tú puedas conseguir tu personaje gratis. Mucha suerte. Y nos vemos en un próximo video, crack. Hasta luego. ¡Soy! ¡Soy! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!